En el kilómetro 120 de la carretera interamericana sur conocido como Piner y el kilómetro 103 conocido como la Vuelta de las Monjas, dos puntos que las autoridades de tránsito tienen identificadas como zonas de riesgo y que los conductores tienen que tomar en cuenta para evitar accidentes. Para la policía de tránsito hay dos elementos que colaboran para que estas curvas metan en problemas a los conductores. Principalmente la curva, que la curva tiene un peralte no tan adecuado, no sería el más correcto. Después de eso sería la velocidad. Muchas personas tal vez no conocen la zona y vienen excediendo los límites de velocidad y al llegar a la curva, como la curva presenta esta característica, pierden el control del vehículo y se vuelcan o colisionan con otro vehículo que va en sentido contrario. Las autoridades de tránsito hacen el llamado para que los choferes conduzcan con precaución en todo el tramo del Cerro de la Muerte, donde se unen condiciones que pueden propiciar un accidente. También tenemos la parte de lo que es el sector de Piner, la vuelta esta que habían hecho el desvío para la ruta 2 ahí en el sector del río Piner, esa curva también es sumamente peligrosa. Y la gente no toma las precauciones e ingresa a la curva con exceso de velocidad, pierde el control y colisiona. De igual manera, es la misma situación. Las colisiones son de los accidentes más frecuentes que se atienden en estos sectores de la ruta 2. Para abajo, las dos curvas, es en sentido Cartago-Pérez-Celedón, siempre la colisión, casi siempre se produce con los vehículos que vienen hacia Pérez-Celedón. La mayoría de veces termina con una colisión de costado, algunas hasta de frente, con el vehículo que va en sentido San Isidro-San José. La precaución es el principal consejo que realizan las autoridades de tránsito. Tener más precaución. Esa curva se encuentra bien señalada. La gente, los compañeros de señalamiento vial, la habían señalado con señales Chevron y algunas otras. Hasta hay un rótulo que una empresa privada había colocado en la zona, donde dice vuelta de las monjas, peligro. Tener precaución con lo que es la velocidad. Con mayor razón, si no conoces la zona, pues ir más atento a lo que es el señalamiento vial, porque la carretera se encuentra con muy buen señalamiento vial. El fin de semana, un vehículo terminó volcado en el sector de la Vuelta de las Monjas, sin consecuencias que lamentar.